Música 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 ¡Muy bien! ¡Matea! 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 ¡Mato! ¡Otra vez! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No! ¡Esa! izquierda hacia, hacia corre hacia, hacia, arriba izquierda hacia, hacia, hacia aprente derecha ahí abrente derecha oprente izquierda ahí venga derecha más frente y que izquierda y que dos ahora barba barba y que tres caderas tres, dos, tres ahí sí 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 barba vamos uno tres, dos, dos izquierda barba y que tres el último derecha ahí izquierda barba izquierda ok derecha y ahorrando tres, dos vámonos izquierda izquierda en segundo derecha derecha el último aquí izquierda y derecha derecha tiene derecha ¿vale? Atención por la parte derecha. Incierto. Derecho. Incierto. Derecho. Otra vez. Encierto. Ahora déjame cuéntame. Encierto. Salsa choque, ¿va? Vamos, que le choque. Aplausos. Aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eliminamos! ¡Vamos! ¡Cesa! ¡Tiene! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!